Bueno, pues sirve a este vídeo de previa para el partido de Baskonia en Mónaco el próximo viernes. Segunda vez que viaja a Mónaco, la temporada pasada Baskonia perdió. Allí un equipo que no se le da bien, aunque bueno, hay que decir que el año pasado se le ganó en victoria a Mónaco con un jugador muy importante como Mike James, que sigue liderando a ese equipo en el apartado anotador. Es el líder de este equipo, juega muchos minutos. Y vamos a ver qué tal si Baskonia es capaz de aprovechar su minicrisis, por llamarlo así, ya que Mónaco perdió el otro día en Valencia y el partido anterior de Liga Francesa. Mónaco perdió también de 11 puntos contra Dijon, dos derrotas seguidas. Este fin de semana ha habido parón por las ventanas de las elecciones. Y vamos a ver si puede ser que el Mónaco está en un bache de juego, que lo veo ciertamente complicado. Es un equipo que suelo jugar como muchos minutos con tres pequeños, si llamamos pequeños, a James, a Kobo y a Jordan Lloyd. Y luego por dentro, pensar de tener a gente grande como Montellunas o Halle, hay veces que están con John Brown, Morman o el propio Alfa Diallo, jugando de interiores, lo cual les hace muy móviles. Y a la hora de defender también un equipo que principalmente roba muchos balones. Creo que es el equipo que más recuperaciones tiene en Euroliga. Tiene creo que a cuatro jugadores entre los quince que más recuperan. Y es un equipo en ese sentido muy físico que va mucho al contraataque. También es un equipo de los que más meten de dos, producto de los contragolpes que hacen. Y también un equipo que al igual que el partido pasado contra Panteneikos, va mucho a la línea de tiro libre. O sea, si Panteneikos era el líder en esta faceta, ahora es el Mónaco, en el que más veces va a tirar tiro libres. Eso a Baskonia tampoco le va muy bien. Y vamos a ver cómo afronta el partido. Yo creo que soy relativamente optimista. Creo que con este parón que ha habido de Baskonia, que espero que se recupere físicamente para poder afrontar este partido tan exigente. Y yo creo que no va a pasar, ni como pasó en Lyon, ni como pasó en Atenas. Y creo que Baskonia va a competir. No sé si puede ganar en Mónaco, pero creo que va a ser un partido cerrado. Al menos es una expectativa que tengo. Luego igual me da un zapatazo en toda la boca. Pero yo creo que Baskonia es que puede o va a intentar ganar este partido hasta el final. Vamos a ver si es capaz de aprovechar las debilidades de Mónaco. Ya digo que es un equipo que corre mucho, que anota mucho. Tampoco es un equipo que a nivel de rebotes sea muy dominante. Lo que sí hace mucho, si lo hace bien, es defender y correr. Vamos a ver si en ese sentido podemos entrar en una dinámica de muchas posesiones. Con muchos espacios para correr y para tirar. Y Baskonia también esté acertado. Es muy importante poder meter tanto de fuera como canastas liberadas. Hasta luego.